Hola chicas, yo soy Chelina Chelinita y este es un video sobre cuánta grasa sueltan las bases de Natura, así que no te lo pierdas y acompáñame. Hola de nuevo chicas, espero que se encuentren muy bien. Como ya lo vieron en el título y en el intro del video, vamos a estar mostrando cuánta grasa tienen las bases de Natura. No se las voy a estar mostrando todas porque no las tengo, solamente tengo 5, una es de la línea de Viva y 4 son de la línea de 1. Lo que vamos a hacer es que yo voy a colocar un poco de base en los papelillos absorbentes y vamos a ver durante un tiempo determinado cuánta grasa es que sueltan. Vamos a esperar más o menos a lo mejor lo que son 3 o 4 horas para ver en ese tiempo cuál es la base que suelta más grasa. Entonces pues acompáñenme y vamos a estar checando. Bueno pues acá ya tenemos lo que son las bases, cada base tiene un papelillo, entonces tenemos lo que es una de Viva y 4 de la línea de 1. Entonces vamos a empezar. Bueno primero vamos a probar lo que es la base líquida de Viva, nos dice que es de una cobertura leve, que se funde con la piel con delicadeza y nos dice que es libre de aceites. Entonces vamos a ver si es que nos suelta mucha grasa y cómo es que funciona. Después vamos con la base de natura, de una perdón, es la base mate, nos dice que controla el brillo y que minimiza visualmente la apariencia de los poros, manchas y ojeras. Además de uniformar el tono de la piel, igual vamos a estar echando un poco en el papelillo y vamos a probar. Después seguimos con lo que es el serum. Entonces este nos indica que es con una capa que promueve y disimula sutilmente las manchas e impurezas, con más producto disimula completamente las manchas. Este es más líquido, entonces como que se extendió más. Vamos a ver qué tal. Después sigue lo que es la base líquida mate gold. Esta nos dice que tiene un efecto mate y luminicidad y que nos ayuda a disimular completamente manchas, cicatrices y acné. Y por último vamos a probar lo que es el mousse. Ese también nos dice que es matific. Entonces este es un poco más, su consistencia es más concentrada, entonces igual vamos a aplicar lo que es un poco. Este es más pastoso, entonces no creo que se pueda extender mucho, pero vamos a ver si es que sí saca un poco de grasa o no. Entonces ahí un poco vamos a aplicar en el papelillo y pues vamos a ver cuál de todas las bases es la que suelta más grasa. No sé qué tanta diferencia haya entre el serum y lo que es el mousse, porque uno es como que muy líquido y el otro es más espeso o muy pastoso. Entonces vamos a ver qué tal funciona. Bueno, pues como ya están viendo son las 3.47 de la tarde, entonces regreso en un momento y a ver cómo es que van nuestras bases. Bueno, pues ya pasaron 3 horas, son las 6.32 y pues como se puede notar ya están soltando un poco de grasa nuestras bases. La que más se ve que ha soltado grasa es el serum, pero como les digo no sé si es porque es un poco más líquido, entonces es por eso. Después en segundo lugar la que siento que ha soltado más grasa es la base mate de la línea de 1 y de ahí después considero que es la base líquida mate gold, la que ha soltado más grasa. Y pues la que también se ve que ha soltado un poco más de grasa es lo que es el mousse, matific, ese también muy ligeramente, pero sí se llega a notar que a su alrededor tiene un poco más de grasa. La que no ha soltado tanta es la de la línea de 1 que es de viva, lo cual la verdad sí estoy muy sorprendida porque pensé yo que era la que más iba a soltar grasita. Entonces pues vamos a estar viendo, voy a dejarlas igual pasar a la mejor otras 2 horas a ver si es que sueltan todavía más grasa o ahí se quedan. Esta es la última actualización después de 4 horas, son las 10.45, entonces vamos a ver que tanta grasa soltaron. La base de viva no soltó, la verdad no fue mucho, la base mate sí soltó un poco más, el serum igual soltó bastante y la base mate gold bastante igual y lo que es el mousse no soltó. Bueno, entonces como ya vieron en los clips de este video, pues la base que menos suelta y que la verdad me sorprendió mucho es la de viva. Yo pensaba que iba a ser la que más soltaba grasita, pero como vieron no soltó tanta, a lo mejor lo que es el serum puede ser que haya soltado más porque es muy líquida y lo que es el mousse de una puede ser que no haya soltado tanta grasa porque esta es un poco más consistente. Entonces pues la verdad sí estoy súper sorprendida, que viva fue la que tiene menos grasa. Bueno chicas, si es que les gustó este video no olviden darle dedito arriba, suscribirse aquí abajito, les estaré dejando los enlaces de mis videos anteriores. No se olviden seguirme en mis redes sociales y chao chao. Gracias por ver el video.